José Manuel Zapag, a Río Revuelto, ganancia de Zapag en San Nicolás en el sprint. Totalmente, totalmente. La verdad que fue una carrera que aproveché más los errores de los otros que maniobras mías. Creo que fue una carrera que tuve que esperar. Pero bueno, la gané hoy. Creo que el auto está andando bien. Y la verdad que tuvimos un buen ritmo para poder estar ahí a tiro de los que estaban adelante y poder pasarlos. ¿Dónde estuvo el avance más allá de lo que fue el auto para poder ir escalando rápidamente y estar a la expectativa? Y creo que lo tuvimos en la curva 3, las dos maniobras de sobrepaso que intentaron hacer los de adelante. Yo salí ganando, que venía atrás. Pude hacer la tijera doble, diría, dos veces. Y ahí pasé de quinto a tercero y de tercero a primero. Así que bueno, después era una carrera de esperarla y llegar a la bandera de cuadros. Y bueno, pudimos llegar bien. Así que muy contento con eso. Se han podido capitalizar en momentos de la competencia, tanto hoy como en otras ocasiones. Lo que marca que estás corriendo de manera, no sé si conservadora, pero con oficio, por decirlo así de una manera. Sí, 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 sí. Estuve entrando mucho en el simulador, en carreas virtuales. No paro en la semana, estoy siempre con eso. Así que siempre practicando maniobras, tratando de no chocar, de no tener ningún incidente. Lo más importante es mantenerse arriba de la pista para mí. Llegar primero con el auto bien o segundo con el auto algo chocado, o segundo sin tocar el auto. Está bueno. Chocar el auto y caerse afuera se pierde mucho. Así que siempre hay poco para ganar y mucho, mucho para perder. Esa es la mentalidad que tengo ahora y me viene sirviendo bien. Bueno, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchísimas gracias.